Hola, buen día, ¿cómo va? Buen día para todos. Bueno, gracias. Buen día a la mañana. Sí, sí. Ana, bueno, en principio la consulta tiene que ver con si ha concluido finalmente el operativo del censo, al menos en su etapa más importante de las visitas a los hogares. Que nos cuentes cómo está eso. Bien, la etapa, como ustedes saben, el censo consta de dos etapas. Entonces, el primero que es el censo en sí mismo y el otro periodo que tiene que ver con la otra etapa con la supervisión. La etapa de supervisión de recorrido en terreno ya se finalizó. Se pudieron terminar de censar aquellas viviendas que no estaban registradas y que se fueron identificando con el recorrido que hicieron los censistas. Tiene que ver, por ejemplo, con viviendas que estaban en contrafrentes o en planta alta, que para el registro censal no figuraban, pero que había que censarlas porque existen en la realidad. Claro, claro. Entonces, eso sí se pudo completar. Bien. También algunos otros barrios nuevos o viviendas nuevas que no estaban registradas se pudieron censar. Muy bien. Ana, ¿tenemos algún dato provisorio de la cantidad de habitantes que tiene Bragado? Sí, el primer dato provisorio que nosotros tenemos y tenés que tener en cuenta que hasta el 30 está habilitada la plataforma para seguir haciendo censo virtual. Bien. Y en el último periodo, después del censo en terreno, se siguieron haciendo registros de viviendas y de personas y nosotros no tenemos acceso a esa información. En la plataforma todavía no aparece ese dato. Bien. Lo que nosotros tenemos como registro nuestro previo de 43.506 personas. 43.506. 506 personas. Perfecto. Ana, decías que esto va a continuar, digamos, en esta carga de datos. El INDEC, tengo entendido que para dar los datos detallados, tiene un periodo de 90 días, ¿no? Sí. Bien. O sea que dentro de 90 días vamos a poder conocer el detalle de población, viviendas y demás. Sí. Bien. Ahí terminan de hacer ellos todo el procesamiento de datos. Perfecto. Porque también hay una que corroboran con las planillas censales, con los registros que nosotros, los resúmenes que hemos ido enviando. Ahí se va haciendo toda la corroboración. Perfecto. Ana, aprovecho para preguntarte, ya que hablamos, vamos a saltar del censo a educación, porque, bueno, una de las últimas informaciones en el ámbito nacional, a partir de la propuesta del Ministerio de Educación Nacional, que fue aprobada en el Consejo Federal de Educación, tenía que ver con esta cuestión de incrementar una hora en la escuela primaria, con el objetivo de sumar, precisamente, tiempo de educación, sobre todo lengua y matemáticas. ¿Qué nos podés contar respecto a esa idea? ¿Ha habido algún tipo de bajada de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo está la situación hoy? La situación es que, bueno, está toda la intención de ampliar la oferta horaria educativa en la provincia porque adhiere a las medidas del gobierno nacional, en ese sentido. De hecho, en una reunión que tuvimos con el Ministro Sileone en el mes de abril, el 11 y el 12 de abril, él hizo este planteo de ir ampliando la oferta, pero que es un proceso de implementación que tiene que ver con la mejora en el tiempo en la escuela, que va a ser gradual, escalonada, y que tenemos que ver que no es una lesión a los derechos laborales ya adquiridos. Entonces, desde ese lugar, hizo también un análisis comparativo de la cantidad de horas presenciales que tienen en otros países. Por ejemplo, Chile tiene 1.150 horas, México 500, y nosotros tenemos 720 horas con 180 días. O sea, estamos un intermedio ahí. Claro, estamos muy bajos a nivel comparativo con otros países. ¿México dijiste 500 o 1.500? 1.150. Ah, Chile, bien. No, perdón, Chile 1.150. México, 800. 800. Y Argentina, 700 horas. 720. Claro, o sea que estamos bajos. Por 180 días, claro, pasaríamos con una hora más a tener 760. Claro, tampoco es que es un salto... Tampoco es un salto cualitativo tan grande. Pero bueno, la idea es esta, como dijiste vos al principio, reforzar dos áreas fundamentales en el proceso de aprendizaje que tiene que ver con la lengua y las prácticas del lenguaje y la matemática. Muy bien. Trabajar lo que es alfabetización inicial, comprensión lectora, y el otro cálculos básicos de la matemática. Perfecto. Operaciones básicas. Bien. O sea que está la idea ahí latente. Lo que se nota es que falta todavía bastante debate respecto a su implementación posible, ¿no? Y sobre todo, cada escuela debe tener su particularidad, porque hay escuelas de doble turno, de primaria y de secundaria. Debe ser también un análisis pormenorizado, ¿no? Sí, escuelas que nosotros tenemos con edificios compartidos. Claro, claro. Turno mañana, turno tarde, algunos que están mañana, tarde y despertinos, si pensás en algunas donde funcionan los turnos despertinos. Entonces ahí es bastante compleja la organización y la estructuración. Por eso habla de gradualidad. De ir avanzando, bueno, en principio donde se dan las condiciones de infraestructura y después sirviendo en general las condiciones de infraestructura para poder dar respuesta a esta demanda, ¿no? Está claro. Ana, muchas gracias por el tiempo, como siempre. Un saludo cordial. No, por favor. Adiós. Que tengan un buen fin de semana todos. Gracias.